Música Me gusta cuando sencille me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas Más cualquier tiempo de avenida Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Música Música Tú Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que daría Lo que empezamos tenemos que terminar No vamos a hacer el amor como aquel día Lleva mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina ¡Ay no me entiende al borde de la adrenalina! Lo que apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que daría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Lleva mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Sube la adrenalina 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 Sube la adrenalina